Ni siquiera, pues mire, ni siquiera para saludarse. Solo tenía un propósito y un contenido de ese encuentro, que yo no considero reunión porque una reunión es otra cosa, pero en fin, es igual, si todo es un... El propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Por lo tanto, si tengo que conseguir eso, no estoy como para hablar de otras cosas que ni me van ni me vienen y para lo que yo no tenía ninguna competencia. Me alegra que me haga esa pregunta, que por cierto no es tampoco original, porque es de los bulos, ahora que estamos hablando de bulos últimamente, mejor instalados en este país. No existieron las maletas. Así es que no existiendo las maletas es muy difícil hablar de contenidos. Pero fue un bulo tremendamente instalado. Lo único que llevaban es un equipaje, un equipaje personal, que en el caso de la vicepresidenta de Quie, quienes le acompañaban, igual que entró, salió al avión. De Doha. Igual. Pero aquí se instaló la maleta y estamos hablando de maletas. Incluso uno ya se pone más atrevido y empieza a hablar ya de contenidos de maleta. Escapan a toda lógica racional. Porque el avión, que además hemos tenido oportunidad, todo el mundo, de verlo en unas fotos, unos fotogramas sacados de unas cintas que se suponen reservadas y protegidas por la ley de protección de datos, pero da igual, a estas alturas qué más da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!